Música Hola chicas yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este canal Les animo a suscribirse si todavía no lo han hecho y a seguirme en especial en mi cuenta de Instagram Donde me encuentran como claumelocotonyt porque allí vamos a estar haciendo unos sorteos pronto Las estoy esperando para que todas las del canal se vayan a Instagram Y ninguna se pierda de los sorteos que voy a estar haciendo allí Bueno, quiero contarles que hoy traigo una reseña del producto con el que yo creo que he durado más tiempo en cuanto a cejas Les hablo de maquillaje para cejas y ojos de la marca Raquel Resulta que Raquel es una marca colombiana, es una marca de cosméticos colombiana Y pues ellos tienen un maquillaje para cejas que quizás todavía no es muy muy conocido Pero que realmente te lo recomiendo desde ya O sea, antes de que tú veas toda la reseña yo ya te estoy diciendo, te estoy adelantando que ese producto va a cambiar tu vida Y van a cambiar tus cejas realmente Yo antes usaba otra pomada y no me duraba mucho el maquillaje en la ceja Siempre he encontrado como huequitos a medio día Con el maquillaje de Raquel no me ha pasado lo mismo Realmente me dura todo el día De hecho, este video lo estoy grabando muy muy tarde de la noche O este pedacito del video lo estoy grabando muy muy tarde En el día grabé como la demo Y si ustedes notan, tengo todavía el maquillaje de cejas Bien puestecito, más o menos lo tengo hace unas que 10 horas Quizás 12 horas más o menos Y está súper súper bien El precio aproximado es como entre 8 mil y 10 mil pesos Depende de donde tú lo compres Mirenlo, es súper chiquitito Es súper chiquitito De hecho, tiene 4 gramos de producto Y tú vas a decir ¿4 gramos? ¿Tan poquitito? Sí, pero resulta que Miren ya cómo lo llevo Ya tiene huequito en el centro Realmente Pues chicas, yo creo que llevo con este bebé Como un año Un año largo Pareciera cuando decimos que 4 gramos es muy poco Que realmente es muy poco Pero realmente esto dura muchísimo Entonces, bueno Es así, súper chiquis Ok, tengo aquí mi espejo Y entonces voy a estar mirándome al espejo Mientras les muestro cómo hago mis cejas Ven que mis cejas no son tan pigmentadas Déjenme, me acerco Vean mis cejas no son tan pigmentadas Sí necesitan ser rellenadas Necesitan maquillaje Porque imagínense Si así nomás Que tengo el maquillaje más sencillo Pues se nota que aquí falta algo Cómo sería con un maquillaje súper elaborado Con sombra y todo eso Entonces básicamente lo que voy a hacer Es tomar la cremita De esta manera Básicamente me voy por todo el borde De la ceja Por el borde de abajo No tomo más Hasta que yo me dé cuenta Que no No queda tinte ahí Y voy por el borde de arriba Tomo otro poquitito Y repaso el borde Ok, ahora voy a rellenar Relleno Yo siempre relleno Esta parte primero Para que quede muy bien marcada Y cuando ya El pincel Está con menos betún Del que yo cargué Entonces me voy Hacia la parte de adelante Para que adelante No me quede súper cargado Quiero que sepan que A mí Esta Este maquillaje de cejas Me dura muchísimo O sea Todo el día Realmente Pocas veces Lo tengo que retocar Y de pronto Cuando lo tengo que retocar Es en esos días Donde hace calor Pero pues en mi ciudad No hace tanto calor Sin embargo Tengo amigas Que lo usan Van a piscina Se bañan Están todo su día De paseo En clima calientísimo De 30 a 35 grados Y nunca El betún de cejas De Raquel Les ha fallado O sea Como que Siguen maquilladas Tus cejas Y está perfecto Ahora te voy a decir algo Esta cremita No es muy grasosa Por lo que Con mi zona T Que es Grasa No No me ha ido mal O sea La cremita Me sirve perfectamente bien Es un maquillaje Muy bueno Así que Digamos que Yo lo recomendaría Para pieles grasas A mi me parece Que está genial Maquilla super bien Si tu quieres Lo puedes sellar Con una sombrita Parecida Y otro Pincelito Que esté Limpio Que no esté untado Del betún Porque si no Entonces se te va a volver La sombrita Una melcochita Y eso no te va a gustar Entonces bueno Con otro pincelito También angular Pero limpio Le pones sombrita Encima Lo sellas Y quedaste con tus cejas divinas Díganme que prefieren ustedes Esta ceja O esta ceja Esta mitad de la cara O esta mitad de la cara Bueno Digamos que esto Hablando en En cuestiones de maquillaje ¿No? Porque igual Sin maquillaje O con maquillaje Somos Las oigo Divinas ¿Si o no? Somos divinas O sea Como sea Así como Nuestro creador Nos mandó al mundo Pues somos espectaculares Pero tenemos Estas ayuditas Para esos días O momentos En los que queremos Vernos Súper regias Y súper arregladas Entonces pues si Por mi parte Recomiendo muchísimo El betún de cejas De Raquel Les digo que Es una maravilla Yo Puedo probar Muchos otros Que también son muy buenos Sobre todo De las empresas colombianas Que son excelentes Déjenme Déjenme Yo me Saco todo Mi orgullo Por los empresarios Y las empresas De este país Es que es una cosa loca Entonces bueno Nada Muchas marcas de aquí Tienen productos Excelentemente buenos Pero hoy Precisamente hoy Te recomiendo El betún de cejas De Raquel De verdad No te vas a arrepentir Ya las tengo Las dos maquilladas Ahora lo que voy a hacer Es pasar esta herramienta Que es súper súper importante Que es para difuminar Yo casi siempre Chicas Les confieso Me hago Más oscura Una Que la otra Hoy Me hice más oscura Esta Yo no sé si lo pueden notar Pero yo si lo noto Perfectamente Entonces lo que tengo que hacer Es empezar por Bajar un poco eso Y voy a usar esto Para difuminar Y así mismo Bajar un poco El tono Como difuminar El betún El betún El maquillaje de cejas Que puse Ahí ya bajó Un poquitín Voy Haciéndole Hacia arriba Pero hacia atrás A la vez Para Peinar Los vellitos De las cejas Y Voy a la otra Para tratar De emparejar Y que los dos Queden como En la misma Intensidad De maquillaje Y les quiero Hablar un poco Acerca de todos Los productos Que ellos venden Realmente Tienen bastantes Tienen un kit Como de piel Donde tienen Leche limpiadora Desmaquillante Tienen Un tónico Y un aceite natural De jojoba y uva También tienen Estas rueditas De sombras Que son muy lindas Tienen Las sombras Así en polvito Y Tienen murano Por acá atrás Está El delineador De ojos Y cejas Y vean Tiene el brown Número 10 Que ese es el que yo uso Café Que es el número 7 Y ámbar Que es el número 6 Esos en tonalidades Cafés Y el negro Que es el número 8 Tienen también Murano Tienen los polvos Compactos Y sueltos Que ellos Yo sé que muchas de ustedes Los usan Yo no los he podido comprar Es que tengo mucho polvo Bueno Tienen rubores Sombritas Ven Ese es todo el portafolio De ellos Y yo creo Que ellos deben tener más Porque esto yo Lo adquirí En la feria de belleza y salud Que hacen en mi ciudad Así que de pronto ya Correctores Ya tienen que haber sacado más Esos correctores de colores Rubores Lápices Pestañina Tienen lápices Tienen algunos productos de labios Y En líquidos Y en barra Aquí están los colores Miren La verdad fue que Esto me lo dieron En la feria de belleza y salud Hace dos años Y yo lo guardé Como porque me gusta Estar enterada De los productos Que tienen las empresas Colombianas Pero yo creo Para mí Que ellos ya deben tener Muchísimos más productos Porque ustedes saben Que todas las empresas Andan innovando muchísimo Entonces ya tuvieron Que haber sacado Cositas Diferentes Pero bueno Ahí les pude mostrar Miren Estos son los productos De cejas De los que estuvimos Hablando hoy Los colores Para que ustedes vean Este es el que yo uso Esta fue mi reseña Del día de hoy Espero que les sirva Espero que se animen A probar El maquillaje Para ojos y cejas De la marca Raquel Y pues nos estamos viendo En una próxima reseña Besos y abrazos Que Dios les bendiga Chao, chao